¡Suscríbete! ¿Ves esos chingaderotas que traen, güey? Sí, caro Vete, güey, vamos a ver ¿Por qué aquí, güey? No sé, pero ve cómo están los peorones Y, güey, van a caerles ahí, güey Ya les cayeron, güey Ya les cayeron, güey Ya les cayeron, güey ¿Viste cómo se bajaron en putiza? Ya les cayeron, cabrón ¡Pelo! 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 ¡Ey, güey! Sí, güey ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Pelo!